¿Despediría usted a su mejor trabajador? ¿Le daría el trabajo a otra persona que pese a su gran capacidad ha rendido menos de la mitad del que corrió? Suena extraño, ¿verdad? Pues esa es la realidad de Rafael Márquez Lugo con las chivas, uno de los poquísimos refuerzos en los que le ha atinado la directiva rojiblanca y que parece ya tiene los minutos contados en el rebaño. El atacante de 32 años cayó con el pie derecho en Verde Valle, pues marcó 7 tantos en la apertura 2012, cifra que volvió a repetir en los dos torneos del 2013 para poseer en la actualidad la cantidad de 21 goles como Chiva, un montón nada despreciable que en los últimos años solo un jugador como Marco Fabián pudo superar, aunque el ahora jugador de Cruz Azul lo hizo en 13 torneos. La situación cambió drásticamente para Márquez Lugo con la llegada de José Luis Real, pues el entrenador le dejó muy claro al 7 rojiblanco que el puesto de centro delantero sería para Aldo de Nigris y que él tendría que hacer una mayor labor de recuperación. Esto provocó que Márquez no solo cortara su racha de 7 tantos por temporada, sino que incluso ha perdido su jerarquía en la cancha, pues ha jugado 10 de 12 partidos posibles y no ha terminado ninguno. Lo peor es que la ofensiva de Chivas no ha mejorado, de hecho, es una de las peores del torneo al haber logrado hasta el momento nueve goles en 12 partidos, siendo sus referentes el propio Aldo de Nigris y Omar Bravo, ambos con tres anotaciones. Lo irónico es que antes la directiva rojiblanca le dio salida a jugadores como Miguel Zabá y Omar Arellano al hacer la misma cantidad de tantos. Así, parece que por una cuestión táctica, por rarezas del sistema, por estatus o simplemente por un mero capricho, Rafael Márquez Lugo parece vivir sus últimas semanas en el rebaño, pues la carrera se la ha ganado un flamante refuerzo que llegó hace un año y que ha marcado en su estancia cuatro goles, suficientes para que el Güero Real lo mantenga como el atacante estelar de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano.